¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es Dying Light. Bien gente, aquí estamos, ni bien nos dejamos el capítulo anterior. Si recuerdan estuvimos activando trampas para que pudieran hacer su trabajo, Breken y sus compañeros. Para buscar Anticina de noche, para eso activamos las trampas y este refugio. Y bueno, Spike nos dijo que se había complicado el tema, que había novedades malas, así que allí vamos. Estos son muchos, vamos a tratar de esquivarlos. Como siempre chicos, muchísimas gracias a todos y todas los que apoyan el canal y todas las series. Muchísimas gracias. Ya saben que cualquier acción que realizan, compartiendo, dejando comentarios, ayudan muchísimo. Así que bueno, por lo pronto, a saquear se ha dicho. Esto si no me equivoco son trampas. A ver, vamos a ver cómo funciona. Vengan, vengan con el tío Chacal, vamos. Ven. Ven, ahí está. Ahora si te pateo, te vas para allí. Electrocutate. Ahí está. De esa forma creo que nos da mucho más punto. Uy, me pegó. Bien. Saben que, mientras más usamos nuestras habilidades. Y te frenes. Wow. A ver, sin resistencia. A su casa. Bueno, la trampa no termina nunca. Ahí cortó. Bien. Vamos a saquear. Bueno, siguen viniendo. A ver si podemos matar estos. Así podemos saquear. Arma. Vamos a empezar con un poquito de acción. Madre mía, los dos de un solo golpe. Bien, ven. Ya tenemos un nuevo nivel de potencia. Esperen, esperen. Nivel de potencia. Muy bien. A ver, ¿qué podemos elegir? Tu patada aumenta un 10% la probabilidad de aturdir al enemigo. Los enemigos aturdidos son mucho más fáciles de matar. Pulsa E para usarla. Patada no me interesa. Lanza armas a un máximo de 3 enemigos. Ten pulsado BSR para marcar los objetivos. Y luego suéltalo para lanzar. Bueno, la patada que no me interesa. Esto nos desbloquearía. Doble al daño causado por las armas arrojadizas. Bueno, esto podría ser interesante. Y esto nos desbloquea. Mata inmediatamente a los enemigos aturdidos. Pulsa F cuando estés enfrente. Ah, esto me gusta. Me gusta más esto. Por ese lado. Vamos a matar a estos. Así podemos saquearlos. Tenemos muchos para saquear ahí. Madre mía. Qué bueno que está ese efecto. A ver. Muere. Bien. Vamos a saquear tranquilos ahora. Creo que los vehículos se podían saquear. Bueno, este aparentemente no. Bien. Lo bueno que el loot, fíjense. Desaparecen los zombies, pero el loot nos queda. O sea, no perdemos el loot. Siempre y cuando no nos vayamos de este punto, ¿no? Quédense tranquilos que no vamos a matar a todos esos. Bien. Bien, bien, bien. Vamos. Sigamos nuestro camino. ¡Uy! Y ahí lo saltamos justo. A ver. Vamos a buscar Spike. A ver qué pasó. Vamos a ir saltando para subir nuestra agilidad. Mientras más usamos el parkour, más aumentamos nuestra habilidad de agilidad. Bien. Por ahora tiene muy buena pinta esto. A ver. Que te mueras, carajo. No voy a matar a esos zombies. Uy. Ahí está. A ver Spike. ¿Qué pasó? Spike. Crane. Crane. First of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV or lead him into a trap, which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Ah, shit, ¿está bien? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Bueno. Nuevo atuendo. Perfecto. Y nuevo rango de superviviente. Ok. A ver. A ver, esto vamos, eh, aprende a utilizar plantas para crear potenciadores que te permitan luchar sin que te canses, correr más rápido, ver mejor en la oscuridad o ser más resistente a los ataques. Aprende a usar el espacio en tu mochila de forma más eficiente, consigue, esto me interesa. Ampliar el inventario me interesa más que otra cosa. Así que, vamos, eh, tenemos que informar al Sai. A la torre vamos, entonces. A la torre no, ¿a dónde tengo que ir aquí? Informa al Sai. Ok, tenemos que buscar una zona. ¿Podemos subir aquí? No. Y... bien. bueno, bien para saquear, vamos a saquear. bastante, tenemos más para saquear, bien, tenemos que ir hacia la torre, pues a la torre iremos. zona segura, a ver vamos a ir al dependiente, a ver si nos da nuevos materiales, si justo, va a venir de maravilla. subir al ascensor. a ver Brecken, a ver si de una vez por todas hablamos con el líder de la torre. parece que la misión de Brecken ha fracasado, Shade ha convocado una reunión en la torre, es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. leímos, creo que no. si no... pareciera ser un vendedor, tenemos un signo... primero vamos a hablar con Brecken. a ver... Crane, escucha. Brecon y un equipo de Runners fueron después de un airdrop de la noche. Llegué el resto de su equipo a los biters, y luego Riser's men ambushed él, beat él a una pulpa, y stole el airdrop. Ahora Brecon quiere ir después de la siguiente drop, pero no podemos dejarlo, y tienes que apoyarme a mí, ¿ok? ¡Por Dios mío! ¡No puedes caminar directamente! ¡Nos necesitamos vivir, tu idiota! Ok, vamos a entrar, act confident. Brecon, Lina... Quizás tú puedes acceder a él. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecon, lo último que necesitamos es para que te vuelva a salir. Podemos descubrir otra manera sin que te preocupes, ¿verdad Crane? Voy a ir, lo haré. Sí, sí, Crane va a ir. Él va a ser feliz. Dios mío. No oficina, amigo, pero tú eres tan verde como el árbol. No puedes... Crane va a manejar. Él va a empezar en el lugar correcto. Y Lina está bien. Tú debes estar aquí, cuidando las torres, convirtiendo a ellos que el mundo aún no está terminando. Oh, Dios mío. Quizás... Un más intento antes de ir a la carrera. Sí. Bien, bien. Bien. Buena suerte, Crane. Bueno. Jade. Un momento. Bien. Un momento. 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 a la medicina para ella cada mes. Ella murió dos años hace dos años, pero Gazi continuó a ir a la barra para comprar su prescripción. Él le gusta su rutina, y Gazi puede ser muy... insistente. Así que, ellos continuaron a darle a él. ¿Crees que ha estado stockpiling todo este tiempo? Si no ha, no sé dónde vamos a obtenerlo. Gazi vive bajo el Overpass, y no olvides su muerte de su madre. su muerte, no lo entiendes. Bien, ya nos están empezando a dar misiones. Nuevo entrada en el diario, día de la madre, mantente para controlar. Bueno, tenemos, fíjense, todos los signitos que tenemos ahí, de exclamación. Supongo que todos serán misiones. Así que bueno, por lo pronto, vamos a recorrer todos esos signitos, más allá de la misión principal que tenemos. a ver. Aquí tenemos una. ¿Qué carajo hablo aquí? Hola, aquí. A ver. La cerradura. Ahí está. Perfecto. Puedo revisar algo. Por aquí no tenemos nada. Bien. 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 Hay una. Te tengo una. La dolor se empezó. El fila está en el pago. ¡Ah! Ve aquí. Bien. Bien. Ahí está. Bien. 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 este hombre es muy útil, me trae cosas de fuera si, como el antiguo antiguo, la gente podría dar esto a sus hijos, ¿quieres que ellos pasar esto? no, Dios no entonces dime a quién lo vendió a ti Yusuf, es uno de los scouts, él vive en el piso ok, voy a traer al Dr. Lena no, por favor, rápido a ver, vamos a seguir esta misión, ya que estamos ahí misiones, esta era buenas noches, señor Bajir Bajir, uno de los supervivientes de la torre, no ha aparecido por su turno y se ha encerrado en su habitación se han oído ruidos extraños desde fuera, le ha dicho a Seth que iré a verlo vamos a por esta misión bien, tenemos que llevarle la antecina a la doctora vamos a ir haciendo no, no más abajo aún ok, a ver la doctora no, no no, no 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 que no le voy a hacer daño a ver, a la azotea que vivía en la azotea así que hacia allí vamos vamos a intentar hacer todas las misiones secundarias como dije ya que son parte de la historia nos van a proporcionar suficiente experiencia este es mi amiguito Raiz no, Raiz no Rahim ¿Yusuf? bienvenido a Yusuf's Emporium si es difícil encontrarlo, necesitas encontrar a Yusuf cualquier que necesite, Yusuf tiene todo estoy buscando a Antizen bien, por supuesto que estás mi amigo, este es tu día más feliz no, Yusuf, es tu día más feliz porque te voy a dar la oportunidad de ir a limpiar y decirle a mi dónde tienes ese cálculo que vendiste a Bahir Bahir Bahir? Bahir, dices? ¿me sabes esto? Bahir casi murió de ese antizen que vendiste a él ¿Phoony? ¿Estás seguro? ¿Estás diciendo que no es bueno? Solo he comprado 10 vials de esos chicos he pagado buen dinero ¿Quiénes? Bueno eso es un problema ¿Quiénes? ¿Quiénes, Yusuf? Hay un edificio cerca de la droga un par de survivors vive allí no sé cuántos nunca he estado dentro tienen medicinas algunos de ellos son reales creo que desde la droga también cocino su propio el tipo que he tratado es llamado Bento ahora vas a quemar el resto de esos vials pero me costó mucho dinero te va a costar mucho más si te encuentro que no te pedale ese malo sentido de supervivencia examina la farmacia la tenemos a 20 metros 19 seguramente tenemos que tomar el ascensor pues vamos con nuestra primer misión chicos primer misión de lo que es no es el tutorial ahí vamos seguramente hay que tomar el ascensor ya teníamos un nuevo atuendo nuevo atuendo a ver que atuendo tenemos ropa limpia atleta ropa sucia bueno que la ropa sucia no está mal eh creo que queda más vamos con la ropa sucia ahí está ahora sí ascensor sale aquí tenemos alguna otra misión por aquí aquí a ver otra misión más que sumamos y aquí a ver si podemos vender algo de lo que tenemos bueno también podemos comprar 10 cuánto dinero me da 50 a oferta por tiempo determinado nos dan 12 si vendemos a ver vender objetos de valor tenemos son objetos que no vamos a utilizar 900 tubería de gas tubería de gas te vendo te vendo vamos a dejar 4 por las dudas tenemos 1150 y podríamos comprar esta llave inglesa si podríamos comprarla pero nos quedaríamos secos así que bueno ya vendimos un poco vamos a buscar más dinero seguramente estas misiones algo más nos van a dar jesuf le compró la anticina falsa a unos supervivientes que han ocupado un edificio junto a la antigua farmacia dice que están produciendo sus propias medicinas y claramente no se les da muy bien pues bien aquí más que con zombies vamos a tener que luchar con humanos bien hacia allí que época del día estamos o sabemos la hora aquí a ver si con esto nos dice la hora no no ahora dice 19.30 creo que no es un buen horario para para aire no sé cómo pasará el tiempo bueno cuando se nos haga de noche no venimos urgente parece que no pasa tan rápido el tiempo y por ahí no me voy a detener por ahí y si vamos hacia allí diseños podíamos hacer estrellas arrojadizas dame un poquito de estrellas arrojadizas bien con el 1 creo que la seleccionamos perfecto porque estos enemigos de aquí no me fío un pelo tenemos zombies que como hago para pegarles a estos hacen una zona segura y no le puedo tirar ok examina la farmacia examina la farmacia ok 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 ah ok es 50 veces mejor que esa mierda que se caen en cajas no solo te mantiene saludable, te mantiene super fuerza mirada a láser ya bueno, Yusuf es un cagüete bueno, ay, ay, calma, calma, calma ah, tienen un, cruzad con ninjas, no tengo que acordarme de poder esquivar Toma Toma Ahí está Esta mina me consume vivo Toma Toma Tu puta casa Bien, ya podemos Le podemos robar las armas Ah, no le hacemos ni coquillas con nada Las estrellitas no le podemos pegar Esto es cualquier cosa Ven, ven, ven Ven con el tío Chacal Ven Uy, me duele Tío lindo H para usar botiquín Vamos Venga, niego a explotar la garrafa Vamos Vamos No te dices ahora Corre, corre, corre Estamos jodidos, eh Dos contra uno no, eh No me jodan con el dos contra uno A ver si puedo fabricar más De esas estrellitas Madre, pero no le hice ni cosquillas, eh Ah, cóctel molotov tampoco No puedo hacer Estamos sin materiales Ok Ahora Uno más Uno más Uno más Bendita madre Ya lo tengo, eh Si le pego Pero que Mohamed Ali Buena Buena Toma Ay, me dio Traicionero Hijo de perra Vamos a reparar el arma Me cago en su madre Madre mía No suben, eh Y si subieran Ven, ven, tú A este si lo puedo matar de acá No O sea, es cobarde y tires cuchillos Toma A frente No Me voy a dar de acá arriba A este no le falta mucho Ahí está Voy a subir Voy a tener que matarlo a lo cobarde Pero no me queda otra Uy, 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 que me pegó el zombie Qué cobardes Nos queda un botiquín A ver cuántos quedan de estos hijos de su madre Esto no está terminado Uh, ven Pero pegale Pero pegale Uno Uno Por fin Dos Tres Me dio Bien Bien Digo Otro más Cuidado por la espalda Bueno Por lo menos Por lo menos lo maté Este tampoco le falta mucho Perfecto Quedá vos solito ¿Vos solito, eh? Bien A poquito los vamos eliminando Por eso ¿Es todo lo que tienes? Venga Por eso, madre No es tan simple No me jodas No me jodas Que justo ahora Bien Bien Bueno Creo que todavía nos falta uno Está bien Limpio Sí Puedes decirle a Breckin Que el labo de counterfeit Está fuera de negocio Buena trabajo, Crane Es un gran rilíf ¿Estás bien? Estoy bien Pero Yusuf le tiró Que yo iba a venir Estaba miedo De eso Breckin iba a cerrarlo Pero Ya se ha perdido Si vuelve Voy a tener una palabra No Si Bahir Llega primero Bueno A ver ¿Subimos algún puntito? No Bien Punto de habilidad No conseguimos Botiquines Necesitamos Bueno Esto nos sube La La vida Pero bueno Como estamos bien de vida Nudo de laboratorio Tienen montados Los chicos por aquí Una nota Para abertos coleccionables Vea la pestaña de inventario En el menú del jugador Pulsa F Ahora lo vamos a ver Elijo Ah bien Esto es una zona segura Bien Diseños Habilidades No tenemos nada Inventario Bueno ya Ahora Todas estas cosas Las vamos a A ver 31 30 31 Bueno 30 vamos a 31 Bueno Estas cosas Las vamos a vender Y Vamos a dejar El capítulo Por aquí chicos A ver si hay Hay un botiquín Aquí Nos vamos A craftear Uno Para tener dos No quiero correr Riesgos Bien Otro botiquín Para nosotros Tenemos dos botiquines Acá estaban Acá estaban los coleccionables Estaban Ah Trajes nacionales Argentino Vamos a Argentina Carajo Ahí estamos Los coleccionables ¿Dónde están los coleccionables? Colecciones Mapa Habilidades Diseños Car F Coleccionables Nota 1 A ver Ya sé que dijiste Que a veces los medicamentos No tienen ningún efecto Cuando empezamos Uno de cada cinco píldoras No hacía nada Más tarde Una de cada tres Ahora la mitad No hacen nada No entiendo muy bien Que es el efecto placebo Pero cada vez más clientes Se quejan de que las píldoras No sirven para nada Agradecería que aumentasen Los niveles de placebo En los medicamentos Me alegro de que ahora Puedas producir Anticina en tu propio laboratorio Seguro que así Mejora el control de calidad Es un placer Hacer negocios contigo Vamos a ganar mucho dinero Y ayudar a mucha gente Yusuf Así que niveles de placebo Madre mía Bueno chicos Primer misión Buenas noches señor Bajir Ya la completamos Liberamos lo que es La anticina falsa Y bueno Tenemos muchas más misiones Y ahora esto Hay que darle para adelante Así que chicos Espero que les haya gustado Como siempre Cajita de comentarios Para sugerencias Ya saben Voy a tratar de hacer Todas las misiones En lo posible Sé que hay muchas Muchos Alijos ocultos Por el juego Si alguien Sabe Bueno Dejan los comentarios Así vamos Y los buscamos Así que Gente Como siempre digo Cuídense Pásenla bien Nos vemos En el próximo capítulo En el próximo capítulo En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!